Papás, mamás, tías, tíos, abuelitos, abuelitas, nos encanta que estén aquí, que estemos reunidos en este momento, a los hermanitos también, hermanitas que estén por acá. Muchas gracias por estar aquí, por la paciencia de esperarnos. Esperamos que este momento sea un momento importante para los niños, para las niñas. Es un momento muy importante, cada año que hacemos esta ceremonia, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, nos damos cuenta de las huellas que hemos dejado en los niños, en el momento en que me siento a pensar en cada uno de sus hijos para escribir las palabras que cada año podemos volver a repetir con seres diferentes, con habilidades diferentes, con sueños diferentes, para mí es súper gratificante. Yo creo que llevamos, si el colegio tiene 20 años, 21 años, llevamos 21 graduaciones porque como graduamos desde transición, entonces ha sido algo que para mí es maravilloso saber que todos los años logramos esto, sobre todo con el equipo de maestros invisibles que hay hoy, están por allá ayudando a recomponer a las palomitas que se cayeron. Saber que tenemos una familia que nos apoya, que nos sustenta, que nos protege, es hermoso. Poder haber compartido los años que hemos compartido con ustedes, sean pocos, sean muchos, sean pequeñitos, sean grandototes, para mí es un honor poder estar aquí, poder acompañarlos y poderlos graduar de transición. Muchas gracias. Entonces tengo que contarles que cada año esto se ha convertido en una bonita ceremonia en la que los niños de transición se convierten en protagonistas de algo que van a escuchar ahora. Seguramente los niños de quinto y noveno lo han escuchado antes y estando en quinto y noveno recordarán quiénes eran ellos en este cuento. Entonces esto es para Martín y para Gabriela. En aquel mágico lugar habitaban seres maravillosos, vivían todos juntos en un gran árbol, trabajaban, comían, jugaban, dormían y hasta se hacían cosquillas unos a otros como norma general. Ellos simplemente vivían felices, aprendiendo los unos de los otros. Pero imagínense que ese día algo raro estaba pasando. ¿Quieren saber? ¿Sí Martín? ¿Quieres saber qué estaba pasando ese día? Nadie entendía qué estaba pasando. Todo estaba nublado. La vida no parecía transcurrir al mismo ritmo. Parecía una tortuga lenta. Era una tortuga que se acababa de despertar. Las flores aún estaban dormidas en el jardín. Los insectos ya tenían mucha hambre y querían salir a buscar su alimento. Pero sus alitas y sus paticas estaban dormidas porque tenían mucho frío. La vida no había podido dar su primer paso. No había podido dar su primer paso. En ese árbol vivían dos personajes maravillosos. Gabriela y Martín. Gabriela y Martín tenían sus ojos grandes y expresivos. Sus emociones eran transparentes. Su corazón era inmenso, inmenso. Y su alma era tan blanca que irradiaba paz. A todos y a cada uno de los pobladores de ese gigante árbol. El hada Gabriela y el duende Martín entrelazaban sus fuerzas para mantener la vida de aquel maravilloso lugar. Gabriela vivía en la copa del árbol, bien arriba. Y parecía una hadita. Siempre estaba feliz. Giraba y giraba sin parar, alegrando a todo el mundo que la rodea. Ella era el hada de la ternura. Cada cosa, cada hoja, cada flor que toca, cada amigo que abraza lo transforma con su afecto. Ella guía la sabiduría de ese árbol. Cada mañana salía y extendía sus alitas y con mucho vigor protegía cada una de las hojas del árbol. Cuando florecía o producía frutos, daba gusto ver ese árbol, cómo brillaba cuando se veía desde las montañas lejanas. Martín era un duende soñador que vivía analizando cada cosa, cada cosa la observa silenciosamente. Esta se la pasaba, Martín se la pasaba construyendo cada día mejores lugares en el árbol, porque quería que sus amigos animales estuvieran cada día mejor. Pero a veces era tan despistado que de repente se encontraba colgado en una ramita diminuta por andar haciendo globos en su mente. Imagínense, como les iba contando, ese día algo estaba muy raro. Luego de la quietud y del adormecimiento del árbol, de repente, pum, despertó. Y estaba un poco cansado y todo, todo le estaba doliendo. Y poco a poco se fueron cayendo sus hojas. Los animalitos que allí vivían comenzaron a levantar vuelo, a bajar por su tronco enfermo, parecía que su hogar estaba muriendo. El hada Gabriela y el duende Martín, protectores del gran caracolí preocupados por la grave situación, decidieron dejar descansar el árbol. También volaron y otros se fueron caminando en búsqueda de nuevos lugares para vivir mientras el árbol se recuperaba. Todos quedaron separados unos de otros. Pero unos de hilos invisibles muy fuertes conectaban sus corazones a través de su poderosa imaginación y su profundo amor. Eran capaces de verse y comunicarse y lograban verse a unos a otros. De esta manera propusieron una reunión en donde todos debían llegar con ideas para dar solución a la enfermedad del árbol. Gabriela y Martín y todos los animalitos se conectaron con las raíces del árbol a través de los hilos invisibles. Con su gran imaginación bajaron hasta las raíces para encontrar en ellas la paz y la sabiduría que sólo se encuentra en el silencio. Allí habitaba la hada protectora, se llama Mireyita, quien se encontraba siempre dispuesta a escuchar a sus aprendices. Se reunieron unidos por el amor y gracias a que Gabriela y Martín tenían una gran capacidad de escuchar y de respetar la palabra del otro amigo, encontraron la solución. Había que llevar esos hilos de plata llenitos de amor hasta lo más alto del árbol y buscar una pequeña grieta de luz por donde se estaba escapando la energía y la fortaleza del árbol. Por allí, cada hilo debía entrelazarse con el que, con el del hada madrina y cada duende de, para curar el árbol. Pero el tiempo ya era corto, no quedaban sino muy pocas ramas y ya las fuerzas se estaban agotando. El trabajo en equipo, la comprensión y las diferentes habilidades de duende Martín y hada Gabriela hicieron que se lograra llegar hasta la grieta y con una pócima mágica que el hada protectora había preparado para unir los hilos, taparon la grieta. ¡Muy bien amigos! Y así de un momento a otro, como por arte de magia, la vida volvió a nacer. Los animalitos volvieron, las hojas recobraron su brillo siempre, de siempre. Sus flores eran ahora de miles de colores y el duende Martín y la hada Gabriela ya no iban a tener que estar más tiempos unos lejos del otro. Ahora el caracolí estaba lleno de vida para volver a recibirlos. En agradecimiento al caracolí creció unos cuantos metros más. Se pobló de más hojas e hizo que la casa de Martín y Gabriela estuviera rodeada de muchas flores por siempre. Nunca les faltó el alimento y ahora ya no era una sola hada protectora. Eran muchas, muchos los que los acompañarían por el resto de sus años. Desde ese día, Martín y Gabriela ascendieron de grado y los nombraron los protectores del árbol y enseñaron a todos los demás cómo ese árbol era la esencia de su vida. ¡Un aplauso para Martín y Gabriela! Les voy a contar de dónde nace esta historia. Obviamente, espero, yo creo que sí. Todos conocen el colegio y conocen que en el fondo del colegio hay un caracolí inmenso y ese caracolí es el amor de los niños de preescolar y los primeros años de primaria, porque es donde es el árbol más grande que da más sombra, donde ellos pueden construir un montón de cosas maravillosas, donde imaginan cosas todos los días. Cuando el año termina, cuando el año escolar termina, el caracolí empieza a dejar caer sus hojas. En este año, en este momento del año, la mayor parte de los caracolís empiezan a cambiar sus hojas y coincide con el momento en que salimos a vacaciones. En enero, cuando los niños vuelven, el árbol está lleno de frutos, está lleno de flores, las hojas están plateadas, están preciosas. Entonces, esa es la historia que hemos contado año tras año y en este caso, Martín y Gabriela serán, no importa dónde estén, los guardianes de los árboles. Como ya pasan a primero, entonces, se vuelven mucho más fuertes para ser guardianes del árbol. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a hablar de los chicos de quinto y de noveno. Gracias.